Mientras su esposo gobierna y pelea, a golpe de trinos, Verónica Alcocer sigue a su aire, haciendo su propia campaña electoral. Quiere ser presidente y sabe que tiene cuatro años por delante para posicionar su candidatura. Y encuentra poderosos aliados. Si uno analiza su reciente reunión con el Papa Francisco en el Vaticano, verá que el Santo Padre rompió protocolos y tradiciones pontificias solo para recibirla. Está visto que para el máximo jerarca de la Iglesia Católica, ella y Gustavo Petro son especiales. Igual le sucedía con Cristina Kirchner, a la que recibió cuatro veces en el Vaticano. Y Verónica Alcocer, que es muy ave, sacó provecho de la visita papal. Verán los detalles que confirman cómo Francisco consiente a la pareja presidencial. Colombia no tiene embajadora ante la Santa Sede. Y para conceder una audiencia prefieren que nombren a uno para que sea quien transmite la cita. De pronto Verónica Alcocer, que ya puso a la embajadora de Italia, su íntima amiga Ligia Margarita Quesep no tiene otra amiga para el puesto. Fue ella misma la que mandó una carta al Papa pidiendo la cita. Y en solo dos meses le respondieron. Seguro que mucho tuvo que ver el nuncio apostólico en Colombia, el cardenal argentino Luis Mariano Montemayor, gran amigo del Papa. Por regla general, el Vaticano prefería nombrar cardenales neutrales, de zonas lejanas al país donde representará al sumo pontífice para evitar sesgos. Pero Francisco optó por un compatriota, también imprudente y con cierta tendencia izquierdosa. No es normal que reciba a una primera dama sin un tema específico, solo para hablar de lo divino y humano. En el comunicado de la Cancillería afirman, la señora Verónica Alcocer le transmitió la invitación a Colombia por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, en este momento tan crucial que está atravesando el país hacia la paz total. La primera dama, quien se desplazó en misión oficial a la ciudad del Vaticano, intercambió regalos con el Santo Padre. Y como la visita tenía un objetivo de campaña personal, le acompañaron su antigua jefa de marketing y ahora alta consejera presidencial, Eva Ferrer, y el reconocido fotógrafo, Mauricio Vélez. Y en el video que Alcocer difundió de la visita, con música eclesial y ambiente de recogimiento, destacó un aspecto de la conversación que demostró que no había nada concreto. El tocar, el sentir, el ir y tocar, porque los cinco sentidos, dice él, nosotros casi te pueden hacer todos a distancia, el olfatear lo haces a distancia, el mirar lo puedes hacer a distancia, el escuchar también, ¿cierto? Con la boca hablas, lo haces a distancia, pero el tocar es el único de los sentidos que con voluntad los seres humanos podemos movernos e ir y ejecutar. Cierto que también recibió Francisco a la esposa de Duque, María Juliana Ruiz, pero solo para tratar una cuestión que le interesa mucho al Santo Padre, porque es una iniciativa de su creación. Las escolas ocurrentes que quería que llevaran a Colombia. Y Duque llevaba tres años de gobierno y fue un encuentro puramente técnico. Y vean que Duque, que es muy católico, se quedó con las ganas de despedirse del Santo Padre antes de dejar la presidencia, porque en la Santa Sede no encontraron un hueco en la agenda papal. Tampoco quiso Francisco recibir a Duque cuando era presidente electo. En Roma dijeron, mejor después de tomar posesión. Y ahí viene la tercera excepción, la que demuestra que con Petro las cosas son diferentes. El Santo Padre rompió la tradición vaticana de no conceder audiencias a candidatos para no interferir en los procesos electorales y no tomar partido. Su reunión con Petro cuando solo era un aspirante no sentó bien en la Santa Sede. No porque fuese Petro, sino porque la Iglesia no debe jugar a política, salvo para denunciar atropellos. Sin embargo, Francisco no defiende a capa y espada al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, juzgado en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega. Lo acusan de propagar noticias falsas y de otras estupideces por el estilo. Llevan 14 religiosos detenidos por defender a sus feligreses. Y Francisco guarda un silencio atronador. Mejor conversar y respaldar a Verónica Alcocer. Un recordatorio, los papas son infalibles en temas religiosos y morales. Es un dogma de fe. Pero pierden esa condición cuando se meten en las turbulentas arenas políticas. Sería mejor que fuesen prudentes y eludieran ese campo. Pero Francisco es como es y hay que aceptarlo. Por cierto, Alcocer dejó en evidencia en el video que no tiene un gran discurso, que anda muy justita de argumentos. Nosotros casi se pueden hacer todos a distancia. El olfatear lo haces a distancia. El mirar lo puedes hacer a distancia. El escuchar también, ¿cierto? Con la boca hablas lo haces a distancia. Pero en el mundo de hoy, eso es lo de menos. Lo que cuenta es la foto con Francisco. Y que se sepa que hablaron durante 30 minutos. Fueron dos minutos más que los 28 que el Papa argentino dedicó al presidente Iván Duque. Y un poco menos de los 42 minutos que estuvo con Petro. Eso sí, la primera dama y futura candidata no practicó la muy católica virtud de la austeridad. Ni apoyó a su esposo en esa cruzada contra el capitalismo salvaje origen diz de todas nuestras desgracias. Si Petro luce Ferragamos, ella se subió a unos Cristian Lobutín, que cuestan unos 800 dólares. Es decir, 3.800.000 pesos. Bueno, es casi un millón menos de lo que gastó su esposo en los zapatos. Todo un cambio.